gracias a todas las que me dieron ideas para lo de los blogs y todo eso hoy vamos a ir a buscar puertas para cambiar nuestras puertas porque en realidad estas estas las he querido cambiar desde que nos mudamos bueno hay muchas cosas que he querido cambiar desde que nos mudamos y creo que todas las mujeres somos así que siempre queremos estar cambiándole algo nuestras casas así que me dijeron que les enseñara mis outfits y la verdad es que yo creo que ustedes piensan que yo me arreglo así como que para una fiesta cada que voy a salir esta sudadera si la pueden ver es de star wars y muchos de ustedes adivinaron que esto era obra de yo-yo y definitivamente sí y esta la compré en forever 21 los jeans son de una tienda china online y bueno mis sketchers que ya saben que nunca me verá sin ellos así que hoy vamos a hacer eso vamos a ir a buscar puertas que las puertas que tenemos pues son como vieron ustedes el color y yo quiero puertas blancas siendo que la gente de la alfombra hay no se hizo un rollo con eso en así que ya no es no voy a hablar de eso por un rato pero una vez que se solucione ese problema pues ya les contaré qué pasa así que vamos vamos a comprar puertas dice que no lo toques o no lo toques niño yo yo me encanta este lugar porque bueno ya estamos aquí en la tienda déjenme les digo no no les dije porque estaba yo fascinada con el t-rex pero me encanta esta tienda porque tiene aquí todas las lamparitas sabidas y por haber y de hecho aquí fue donde compramos la lamparita de vivien pero sí 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 y como toda buena mujer verdad obviamente ya encontré algo más que necesito pero que no necesito pero que cuando vine a la tienda me di cuenta que necesito es para los platos y es que ya la que tengo como que ya estoy fastidiada de tenerla porque está como que manchada esta me gusta porque dicen bien cómo tiene esa cosita ahí al lado de donde puedes poner los platos y puedes poner las cazuelas a secar porque yo siempre me encuentro teniendo que poner una servilleta extra para ay vete al baño no perdón están los años pues hay tapetes de tipo me encanta este tapete está hermoso ahí se va el otro al baño mira no me pregunto dónde tienen las puertas para el interior y quiero una de estas prensos estamos esperando ayuda y en sí yo no quiero nada espectacular así súper like fancy o nada por el estilo pero sí quiero que sean blancas y que se vean bonitas como algo así que es el más o menos el extender porque tampoco quiero gastar tantísimo porque pues ya saben no cinco están mal gasto para todo para yo para todo él que se roban me viene para otro me encanta que tienen aquí eso y médica pero dicen que son unas marcas que casi nunca pueden comprar en otras tiendas está bien chiquito el instante está chiquito está chiquito pero de algo nada peor es nada esta paleta es de la que estaba escuchando muchísimo pero es en crema solamente no me gustan las cosas en crema no estoy hablando muy fuerte porque estoy en público nena y me siento súper raro un spray fijador qué estoy diciendo esto no es un spray fijador esto es un primer es para controlar la grasa y este dice que es una prebase pero 15 dólares esto estaba súper caro 15 dólares no es así lo peor siento que para makeup revolution que se supone que debe ser una marca económica siento que sí sí es bastante caro ustedes qué creen ustedes qué opinan díganme en los comentarios porque la verdad siento que a veces yo soy muy exagerada con mi obsesión de no al mal gasto pero es que es la verdad esto está a comprar uno y llévate uno a mitad de precio este es el que escuchaba mucho que es muy popular pero no tiene mi color me quería llevar uno y los mínimos es el cumple de cierta persona que conocemos y vamos a celebrar yendo a un partido me no lo invité a un partido de los blackhawks y es que quiero mi crédito ese fue ese es su regalo de cumple que lo voy a llevar el partido de los blackhawks vamos a seguir y el otro el otro aguas el otro regalo es que yo voy a ir porque le dije te mando al partido y nos vemos no no es cierto no no es cierto sí qué mala onda la verdad pero sí le dije que lo iba a mandar y él me dijo no quiero ir solo así que le dije ok pues entonces vamos los dos no no es cierto no si obviamente si nos gusta hacer todo juntos pero pues yo no sabía a lo mejor quería ir con sus amigos whatever así que él me dijo que quería ir conmigo me siento muy muy honrada muy dichosa después vamos a cenar en el lugar donde él escoja obviamente el niño de cumple que posiblemente tenga pizza y eso sí obviamente va a tener quizás de aquí queremos engañar por el momento estamos perdiendo por eso mismo y mi cumpleaños sí exactamente perdimos perdimos ¿Quieres una foto? ¿Quieres una foto? ¡Hay hambre, hay hambre! ¡Chicago! Hay que inventarnos una ¡En Chicago! Para que vean nada más el gentío de la gente Bueno, la gente hasta está ahí afuera haciendo cola Y todos aquí esperan hora y media ¡Todos! Por fin entramos a lo que fue El restaurante este De las pizzas Ya nos trajeron nuestra ensalada Con dos aderezos Y este lugar ha estado Hora y media Queremos sentarnos Que siempre está atascado Y está súper 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 chiquito Esta es la razón por la que esperamos Hora y que no, dos horas ¿Verdad? Casi Hora y media en línea para entrar a este lugar Y media hora para que nos las trajeran Para que las cocinaran La pizza más famosa de Chicago Ha ganado premios Y no sé qué tantas cosas Este... Reconocimientos o whatever Programas de televisión y... Vean nomás ese queso Vean nomás ese queso Ay muchísimo Ahí el birthday boy A ver si sí me la como Está bien oscuro aquí Buenísimo Muy rico La mía es vegetariana A ver qué tal sale Me va a hacer daño el queso Pero no importa Yo tengo ganas de levantarla Yo tengo ganas de levantarla Y de darle una mordida así como si fuera una torta Ja 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 Ya no sé... muchísimo, para entrar al juego entramos rapidísimo, como en 10 minutos ¿verdad? y para entrar a este lugar que es súper súper famosísimo aquí en Chicago, y o sea y por eso es que queríamos venir, supuestamente nosotros y pensamos, oh tal vez porque es el domingo tal vez porque es después del juego y todo nos vino para acá, que es que tienes que esperar hora y media para entrar, pero nos dijeron que no, que siempre es así que eso es normal de hecho así que qué bueno que lo hicimos por esta vez porque no creo que lo volvamos a hacer ya que te sientan, te dicen, oh bueno pues este, de aquí a que ordenas te van a hacer otra media hora porque las pizzas se tardan media hora en hacerse pero hay buenas noticias ok, no se preocupen porque también compramos, venden los pasteles de pizza o sea la pizza, la pizza pie la pizza pie, los venden congelados sí, y también pues nos estamos llevando a casa, sí, porque dijimos que valga la pena esperar media hora y hora y media más bien haciéndonos mensos este, que valga la pena nuestro tiempo en llevarnos por lo menos una a la casa unas dos, tres nos trajimos, ¿verdad? sí porque pues de aquí a que regresemos yo la verdad no creo que vamos a regresar nunca y lo que más me gustó es que el muchacho que nos nos guardó nuestro carro en el ballet parking nos dejó esta esta música muy muy especial me habías dado las mañanitas, ¿no? ándale, sí las mañanitas hubiera estado perfectas así que espero que te haya gustado tu cena de completo sí, best day ever acabamos de comer en un lugar japonés que quedó sí, así quedamos quedamos súper súper llenos porque nos sirvieron un montón de comida y todo estaba riquísimo para explicarlo bien ni acabamos sí sí, oh, sí, es cierto y nosotros casi siempre casi somos de buen diente casi siempre nos sacamos nos tragamos toda la comida y ahora sí estamos así como que a la mitad y ya no podíamos más pero lo mejor de todo es que es súper súper económico porque este lugar es auténtico japonés ya, estábamos allá en Japón casi casi y casi no grabé subí unas cosas a Instagram y en Snapchat pero casi no quise grabar porque quería disfrutar bien 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 el momento pero ahí les dejo las fotos de lo que comimos más o menos para que se den una idea y ahorita vamos a ir a Ikea porque necesito comprar cajones para vivir y en donde porque ya no me cabe absolutamente nada me estoy volviendo loca en ese lugar como ya les había dicho en el vlog anterior y oh, les iba a decir que me disculparan porque no sé como siempre se me olvidan terminar los vlogs y en el vlog anterior se me olvidó en el cumpleaños de YoYo se me olvidó por completo que tenía que terminar ese vlog ups un pequeño detalle un pequeño detalle ni adiós les dije y bueno pues ya y ya estamos aquí en Ikea y en esa parte de allí abajo lo que ustedes ven ahí es donde tienen todo es la bodega como quien dice y agarras lo que quieres llevarte para que tú lo armes porque obviamente no te lo venden hecho o sea no te lo venden armado tú lo tienes que armar por fin encontramos los dichosos cajones ya tengo uno de estos y pienso que este es el que me voy a llevar pero también estaba considerando estos simplemente porque son más anchos los cajones siento que me van a caber más cosas y como mi propósito es que ya no quiero tener este quiero tener todo el maquillaje que me va llegando organizado y tener un poquito de lugar extra para lo que me sigue llegando no sé si debo de llevarme dos de esos y uno de este porque como ya tengo el par para que sean dos y dos o me llevo cuatro de esos no sé vamos a ver ¿qué creen que encontré nenas? el YouTube setup vean nomás ¿a poco no? o sea literal eso está hecho para una vlogger es obvio que como ahora ya tanta es la demanda ya todo el mundo quiere su vanity así con su maquillaje y todo vean más con las luces y todo este espejo está hermoso y el vanity que yo tengo que es este son nada más me faltaría esto es espejote y esas luces se ve padrísimo ay hasta me gusta la cosita que pusieron arriba se ve muy padre y ya estamos en el piso de hasta abajo y lo que vienes a hacer aquí es que entonces vienes por tu carrito ya que escogiste las cosas que vas a agarrar y aquí tenemos doña nena que no quiere que yo lo haga está muy pesado ok ¿para dónde vamos? pues para salir ¿no? para pagar así ¿verdad? ok aquí llevamos si ven llevamos los dos cajones que les dije el otro que ya tengo y uno que es para mi casa que es el que está allá abajo ya nos vamos pero en el sentido de que vamos a ir por nuestros este sin avant desde que entramos los estamos oliendo huele un montón con la canela por aquí es una bebida sueca de manzana oh creo que es pera ¿no? ay mejor el de pera ok yo quiero el de pera y como les digo este es todo un proceso ya que sales al estacionamiento entonces vienes a estacionar tu carro en esta parte y entonces empiezas a descargar tus cajas o sea que ahorita yo yo fue por el por el carro que se quedó hasta allá y lo tengo que esperar aquí para subir las cajas y ahora si bye bye y queda y ahora si me despido de ustedes decentemente este nos vemos el otro mes con otro videito de nuestras nuestras patoaventuras las quiero mucho ya saben no se olviden de darle like para que me sigan animando y les siga trayendo el chisme caliente bye